Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis y agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en nuestra habitación Y esa casa ya ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el carron de ellas y yo Y las caricias que nos dimos antes de decir adiós Es algo la primera de los dos Tú sabes cómo duele la vida Tú sabes cómo duele Yo no tengo adiós Yo sé que ni siquiera Imaginas El daño que me hace Yo mi amor No sabes cómo duele Yo no tengo adiós Yo no tengo adiós Lo que me hace Tú sabes cómo duele Bueno, no existía domina yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en nuestra habitación Y esa raza que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadrito que pusimos, el carro previo al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esa foto la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Sé que ni siquiera me imaginas El daño que me has hecho, mi amor No sabes cómo duele perderte Sabes cómo duele aceptar Para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Duele, duele, como duele la vida No sabes cómo arde tu partida Tengo el ama destruida por no tenerte Duele, duele, como duele la vida No soy nada sin verte Me duele perderte Ay, cómo duele, duele, duele Cómo duele la vida, duele Otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mía Está bueno, dice Salsa Juancito, mírate Bagnati Está bueno Rico Te quiero, mi amor Ahora Roma dice ¿Cómo duele tú? ¿Cómo te imaginas cómo duele tú? Tú no sabes No soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz Pobre de mi corazón No duele Tú no te imaginas cómo duele Tú no te imaginas cómo duele Tú no te lo sabes No te imaginas cómo duele Estar un día sin perder Tu partida Tú no te imaginas Tú no te imaginas Y todavía Esa no es cómo duele la vida A grabar la élite del Callao Muchas gracias Las palmas por esta orquesta peruanísima Está bueno, dice Por supuesto que se merecen esas palmas, maestro Y con más amor Porque la orquesta La élite del rico Chimpú Chimpú Qué rico ¿Cuántos chalacos hay esta noche? ¿Dónde está la bulla para el chalaco, por favor? Qué rico Vámono Vámono Gracias.